Hola, vamos a ver la operación y mantenimientos básicos de este compactador HAM HD120i. Antes de iniciar el equipo, vamos a revisar los niveles. Bueno, aquí tenemos el depósito del hidráulico y aquí tenemos la mirilla. A este lado tenemos los filtros primario y secundario. Importante hacer sopleteo de ellos después de cada periodo. Aquí en la parte baja tenemos el depósito de aceite de motor y por acá tenemos la bayoneta para revisar su nivel. Aquí tenemos para cuestiones de transporte la calca de identificación con su serie y modelo. Y por acá tenemos la quintada. Aquí tenemos el depósito del diésel. Importante utilizar diésel de primera mano para evitar problemas en inyección y motor. Una vez revisado niveles, ya podemos iniciar el equipo. Esta es la consola de trabajo. Y aquí ya le vamos a dar llave. Ahí estamos en parking. Para empezar a mover, seleccionamos hacia acá y vamos hacia adelante. Para ir hacia atrás. Para encender las luces. Para acelerar el motor. Para iniciar la vibración. Presionamos este botón y el gatillo. Para estar acá. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir a grabar. Pero nos voy a ir a grabar. Vamos a grabar por aqui. Vamos a ir a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Si queremos cortar la vibración Volvemos a presionar el gatillo Volvemos a activarla Desactivamos Para activar el riego Presionamos este botón Y aquí controlamos la dosificación del riego Si queremos menos riego en las espreas O más riego en las espreas Activamos el gatillo Y listo Y aquí controlamos la dosificación del riego Y aquí controlamos la dosificación del riego Y aquí controlamos la dosificación del riego